Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres No es que me tienes loco Ella es una mujer especial Como cabida de otro planeta Ella es un laberinto carna Que te atrapa y no te enteras Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa' delante María Un, dos, tres, un pasito pa' delante María Aunque me muera ahora María, María, mi madre Todavía Ella es como un pecado mortal Que te condena poco a poco Ella es un espejismo sexual Que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar Uno, tres, un pasito pa' delante María Dos, tres, un pasito pa' atrás Tres, tres, un pasito pa' delante María I wanna make you mine Un, dos, tres, un pasito pa' delante María Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa' delante María Un, dos, tres Un, dos, tres Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres Un pasito pa' delante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un pasito pa' delante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un pasito pa' delante María Un, dos, tres Un pasito pa' delante María Aunque me muera ahora María, María, I wanna make you mine Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás